Saludos mi gente bella, les saludo a Pablo Quevedo. Bueno, yo quiero hacer una invitación abierta a todos los latinos viviendo aquí en los Estados Unidos para que salgan a votar este 8 de noviembre. Es un momento sumamente importante de actuar como inmigrantes ciudadanos responsables, conscientes y más que nada tolerantes. Ahora, los que estamos registrados y podemos votar, se los debemos a los inmigrantes indocumentados, que no tienen ni voz ni voto, y los que todavía no se han registrado, por favor, por favor, háganlo. Dejemos a un lado la apatía de pensar en el futuro que queremos como sociedad y país y de ser partícipes activos de esta decisión. Miren, promover el voto de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos es fundamental para detener el discurso de odio, xenofobia y divisionista que representa a Donald Trump. Si gana este hombre, él tratará de promover una política de las deportaciones forzadas de 11 millones de indocumentados. Ahora, tu voto es muy importante. Nosotros podemos demostrar que somos una comunidad poderosa, pero tenemos que salir a votar, gente. Un voto individual hace la diferencia. Recuerden, recuerden que los que estamos aquí venimos porque buscamos mejores oportunidades y una vida mejor para nosotros mismos. Ayudamos al país y a la vez ayudamos a nuestras familias que están en nuestros países natales. Ahora, no hay castigo de voto. Pero definitivamente sí hay consecuencias si no hacemos el voto correcto. Votemos este noviembre para que nos respeten. Votemos por la persona que no va a discriminar a nuestra gente. Gracias.